La Fundación del Hospital de la Santa Resurrección, con la colaboración de Fundación Caja Rural de Utrera, celebró en sus instalaciones la segunda Feria Benéfica del Dulce de Utrera, destinando este año la recaudación a la Asociación Asoca. La sede fundacional acogió del 24 al 26 de noviembre este evento, pasando por allí más de 3.500 personas que pudieron degustar diferentes pasteles de las más célebres confiterías utreranas, además de otros productos muy típicos de Utrera. Dentro de esta muestra se ofrecieron los dulces característicos de cada confitería, como mantecados, tortas de aceite, carmelitas, mostachones, lenguas de nata, bizcotelas o dulces nazaríes, entre otros muchos. Las personas que visitaron esta Feria Benéfica del Dulce tuvieron la suerte de poder degustar un pastel creado por Curro Sánchez Noriega, representando a la Hermandad de la Trinidad. Tomando como punto de partida las fechas que llegan, propuso un bocado de alfajor indiscutible. Este año los participantes se han volcado nuevamente en colaborar en este acto benéfico para Asoca, asociación que merece una mención especial, ya no solo por la gran labor caritativa que hacen por el pueblo de Utrera, sino por el gran trabajo que han hecho este fin de semana pasado, ya que todos sus miembros estuvieron al frente en la venta de los productos que se ofrecieron en la feria.